Con la obra de Títeres Antártica Show se inició el primer congresito de Explorines, del que participaron niños y niñas de diferentes establecimientos educacionales de Punta Arenas. Diversos proyectos fueron presentados en esta Feria de Ciencia, que se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. A nosotros nos gusta investigar cosas, por eso investigamos eso. También acá estábamos tiñendo lana y también hicimos plantaciones que acá están. Acá hay hartas cosas que plantamos igual. Mientras que el grupo del Liceo Contardi decidió realizar una investigación en el área botánica, los estudiantes de la Escuela Patagonia optaron por trabajar con el reciclaje de papel, creando objetos en base a lo que encontraron en su escuela. Primero nosotros nos fijamos cuánta basura se sacaba o cuántos papeles se sacaban semanalmente. Después hicimos una encuesta a cada curso y nos dimos cuenta de que semanalmente sacaban muchos papeles. Hace dos años que la Escuela Especial de Lenguaje Yeruntal organiza congresos científicos con las escuelas especiales. Pero este año decidieron aceptar el desafío que les propuso para Explora respecto a este congresito. La idea de este primer congresito es conocernos, intercambiar experiencias, lo que cada uno realiza en sus distintos establecimientos y también que los niños vayan conociendo distintas experiencias y también enfoqueándose en esto de exponer, de conocer otros niños, plantear sus hipótesis, sus proyectos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver a los niños más grandes a presentar proyectos de investigación, pero Explora Conicit a lo largo del país ha pensado que se debe empezar desde más temprana edad a fomentar la observación y la investigación y la indagación en los pequeños. Este congresito estuvo compuesto por 18 stands, en los que niños y niñas de educación prebásica, primer ciclo básico y escuelas especiales pudieron presentar sus proyectos de manera participativa, esperando que el próximo año se desarrolle esta actividad, que va forjando una estrecha relación entre los niños y la ciencia.